La construcción del Tren Maya en la línea 5 es un asunto de seguridad nacional, afirma el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la construcción del Tren Maya no se detendrá, pues asegura que sólo se trata de intereses de pseudoambientalistas en contra de una obra que beneficiará al pueblo de México. Se trata de una obra de más de 200 mil millones de pesos que atravesará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La declaración del gobierno federal de que se trata de un asunto de seguridad nacional ha desatado el debate entre las fuerzas políticas del país en general. Se discute si realmente se trata de la seguridad nacional y, de no ser así, el gobierno federal estaría incurriendo en un delito, además del tema del daño ambiental que se presume viene causando. Al respecto, los senadores de la República, Alejandro Armenta de Morena, Xochitl Galvez del PAN y Miguel Ángel Mancera del PRD discutieron el tema con Paco Sea. De entrada, Miguel Mancera reconoció que la orden del juzgado federal por suspender la obra del Tren Maya fue frenada ante la estrategia del gobierno federal por declararla asunto de seguridad nacional. Coincidiendo con Xochitl Galvez en que no tendría por qué considerarse de esta manera calificando al presidente AMLO de autoritario y de dañar al ecosistema. La verdad, el presidente es un autoritario y lo que él quiere es salirse con la suya. Lo único que le estábamos planteando los ambientalistas, las senadoras y senadores es que cumpla con la ley, que se haga un análisis del impacto ambiental que tendrá ese tramo. Ese tramo se está construyendo sobre una zona donde hay ríos subterráneos, donde la estructura del suelo es muy delicada, donde puede haber fracturas, inclusive que colapsen ese tren. No hay estudios de mecánica de suelo, no hay impacto ambiental. El impacto ambiental que dio Semarnat es con el famoso acuerdo que el presidente hizo para darle la vuelta a la ley. Todos sabemos que el presidente dice, no me vengan que la ley es la ley. Pues claro que la ley es la ley. No tiene nada que ver la construcción de un tren con seguridad nacional. Simplemente es para salirse con el berrinche de hacer su tren destruyendo la selva. Yo digo una cosa, la emergencia climática que está viviendo el planeta no es cosa menor. Ojalá los que me están viendo sepan que quienes pagan las peores consecuencias por los temas de impacto climático son los más pobres. Quiero ver en Nuevo León quiénes son los que están sufriendo de manera extrema con el agua. El que no tiene para comprar una pipa, el que no vive en una zona residencial, el que no tiene una cisterna. Entonces definitivamente lo que hace el presidente de poner que es seguridad nacional como lo hizo en el aeropuerto de Santa Lucía, pues es para darle la vuelta al cumplimiento de todo tipo de normas. Están los vestigios mayas. Los vestigios mayas deberían de ser protegidos, investigados, estudiados con todo cuidado. Se han encontrado temas arqueológicos de muchísimo valor. Y pues simplemente le van a dar la vuelta al INAH. Yo creo que por eso algunos arqueólogos decidieron hacer públicos los hallazgos. Entonces la verdad es que el tema de seguridad nacional es una excusa. Yo espero que la corte, yo espero que los jueces estén a la altura de meter orden en un tema que me parece ya indispensable. Por su parte el senador Alejandro Almenta tomaría la defensa de la obra del Tren Maya asegurando que será de beneficio para el pueblo y que el gobierno en la actualidad ha invertido mucho en la reforestación del país a diferencia de otros gobiernos. Dicho argumento le valió la crítica de Galvez que aseguró que los trabajos del tren son un ecocidio. Deja de hablar del pasado, hablemos del presente. La verdad es que tu retórica es muy padre, pero no están protegiendo el medio ambiente. La verdad es que el ecocidio que están haciendo en la selva maya es brutal. Paren ese ecocidio. Quien entregó las concesiones de agua de la mitad del territorio nacional en nuestro país. Quien entregó las concesiones, 5300 concesiones de agua. Hoy tienen las empresas refresqueras, hoy tienen las empresas de cosméticos y hoy tienen las empresas de embutidos. ¿Quién? Mexicanas y mexicanos. Ustedes deben de saber quiénes entregaron esas concesiones de agua. Para hablar del pasado, para hablar de seguridad nacional. Para hablar de ecocidio hay que tener calidad moral para hacerlo. La rebatiña se dio entre los legisladores partiendo del argumento de Armenta por responsabilizar a otros gobiernos de los problemas actuales del país. Cosa que siguió criticando Xochitl Galvis hasta que se volvió a la pregunta base. ¿El tren maya es asunto de seguridad nacional? No es de seguridad nacional. Sin duda es de seguridad nacional. Por Dios, la ley de seguridad nacional es muy clara y dice cuáles son los temas de seguridad nacional. No está en riesgo el territorio nacional. O sea, simplemente el presidente y la soberanía nacional no están en riesgo. Lo único que queremos y no estamos en contra del tren maya y ojalá Armenta se entere que tienen cuatro años gobernando y si hay empresas que han hecho algún ecocidio, si han hecho algo ilegal, clausúrenlas, castíguenlas, métanlas a la cárcel, pero no lo usen como justificación para decir, como todos estos atentaron contra el medio ambiente, nosotros tenemos derecho a quitar ocho millones de árboles. No, Armenta, no se vale. Lo que le están haciendo al planeta es inaceptable. Lo que le están haciendo al acúfero del tren maya es inaceptable. Y eso lo van a pagar con las consecuencias que ya estamos pagando por el cambio climático. Las sequías prolongadas tienen que ver con la deforestación. Y por favor, el programa Cebrando Vida está lejos de dar resultados. Pues sembraron árboles, plantaron árboles, no saben... No, sí lo he visto. Árboles que se secaron. Como no ha sido a la refinería y no puedes ver la dimensión... No hemos sido porque solo llevan a sus aplaudidores como focas que van a decir que ya se acabó una refinería cuando no sale un... Seguramente no hay punto de comparación frente a los mexicanos. No hay punto de comparación entre una refinería que puede tardarse un año, sí, en la conexión de los más de 17... De los más de 17 módulos a una barda en Tula que no funciona. El perredista Miguel Ángel Mancera cerraría su intervención señalando lo que se espera suceda en el ámbito legal, en este conflicto entre el gobierno federal y el Poder Judicial. Yo cierro ahí nada más diciendo que se va a poner a prueba la resolución del Poder Judicial porque seguramente se va a denunciar violación a la suspensión. El Poder Judicial tendrá que recibir las pruebas del gobierno federal de este criterio de seguridad nacional y tendrá que ponderar y tendrá que resolver si hay violación a la suspensión. ¿Qué es lo que sigue? Que el Poder Judicial resuelva si hay o no violación a la suspensión porque seguramente van a denunciar eso. La panista Xochitl Gálvez agregaría críticas en lo que se funda el rechazo a la obra del Tren Maya, entre ellos el supuesto favorecimiento a empresarios por parte del gobierno federal y dictámenes a modo de la Semarna. El senador Alejandro Armenta únicamente reprochó las concesiones hechas en el pasado a empresas refresqueras. Ahora, ¿no era más fácil, Xochitl, haberlo hecho sobre la carretera Cancún-Tulón? Pero, absolutamente, pero como el presidente no quería afectar a su cuate de Vidanta, obviamente que es un hotelero que tiene ahí grandes propiedades, lo ideal era ir por la zona impactada y todos habíamos visto como buena esa idea. ¿Qué es lo que hizo que cambiaran de trazo? Pues eso, no afectar a los intereses de los que tanto se queja Armenta y que hoy el empresario de Vidanta tiene más de 100 concesiones, aunque ya demandó a mexicanos contra la corrupción. Pero, ¿de qué es un hombre privilegiado? Por tener contratados a los hijos en Estados Unidos es un hombre privilegiado. Entonces, yo lo que diría es mi solidaridad con los jueces que están siendo atacados desde el Poder Ejecutivo porque al presidente, resolución que no le gusta, empieza a investigar, como el caso del juez Fierro, que ha sido acosado. Entonces, ánimo jueces, es tiempo de ser valientes, es tiempo de parar estas atrocidades y aclaro, no estoy en contra del Tren Maya, estoy en contra de que se haga sin los estudios de impacto ambiental que no se han hecho, sin los estudios de mecánica de suelos que cuiden el acúfero, sin que se protejan los vestigios del Tren Maya, los vestigios arqueológicos que están sobre el trazo del Tren Maya. Mira, las deidades del maíz, del agua y de la tierra le piden una tregua a este gobierno. Los dioses mayas deben de estar suplicando que se pare esa atrocidad para que conozcamos y nos puedan contar su historia. Seguramente los dioses mayas le piden a los dioses de las refresqueras que dejen de contaminar los mantos friáticos y las regresen. Castíguenlas, tengan las agallas de castigar a las refresqueras. Soy Carlos Martínez, esta es la nota principal de Cuenta Regresiva. Más tarde estarán con ustedes mis compañeros Divian Martínez y Héctor Vladimir Jiménez. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.